Estrenarán audiovisual dedicado a Marta Jiménez. Hoy martes a las 5 de la tarde en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se estrenará el documental de la serie Luces y Sombras dedicado a la ceramista, escultora, grabadora y pintora camagüeyana Marta Jiménez. El audiovisual realizado por la productora de audiovisuales de la Oficina del Historiador de La Habana cuenta con las reflexiones entre otros del Dr. Eusebio Leal Especler, historiador de La Habana, José Rodríguez, director de la Oficina del Historiador de Camagüey y Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura. El documental de 27 minutos dedicado al artista Marta Jiménez con guión y sección de Estrella Díaz cuenta con la dirección general de Magda Resic. La realización y la fotografía son de Joel Guerra. La música original responde a la autoría de Ángel Quintero y Tomás Rivero y la producción estuvo a cargo de Yanely Hernández. Radio Reloj.